bienvenidos amigos de Rarik y les traigo en esta ocasión una nueva actualización de deck profile aquí al canal bueno actualización en cierto modo entre comillas la verdad bueno es de bt16 por cierto porque en este caso al deck se le agrega una sola carta la verdad de lo que viene bueno en todo caso igualmente la actualización la última vez que traje sin más no recuerdo no estaba jugando como un promo así que ahora obviamente vienen dentro del del profile y bueno antes de comenzar hoy día voy a traer el profile de Phoenix Mall pero adivinen a quién se le olvidó imprimir las proxys así que va a venir mañana así que en este caso como digo vamos a ver el profile de red hybrid que es en este caso mi deck main así que vamos a ver qué tal queda con la inclusión en este caso de la cartita nueva que llegó ahora en cuanto a los huevitos estoy jugando cuatro copias del coromon de bt14 el efecto de edad que tiene es que mi turno una vez por turno cuando en este caso remueva una security del rival robamos una carta así que no está mal para obviamente comenzar a ruchar con lo con los flamenones y que en ese aspecto la verdad viene bastante bien es un motor de robo que obviamente en este caso rojo siempre lo agradece y también para finalizar una copia de bocomón de bt11 para completar en cierto modo los cinco huevitos el efecto de edad que tiene on the election es que si tengo un timer rojo en juego robo una carta igual no está mal pero obviamente el mejor motor de robo en cierto modo es el tema del coromon porque obviamente éste nos obliga sí o sí a tener en este caso un timer pero no está de más así que estoy jugando como desde hace rato cinco huevitos en sí en cuanto a los rookies que en este caso aquí está más el tema de la inclusión de la carta nueva la verdad ya no más la van a ver estoy jugando cuatro copias de flamenón de bt12 se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 1000 ddp el efecto en play que tiene es que tracheamos en este caso un híbrido de la mano y robamos dos cartas así que tampoco está mal porque igualmente es un motor de robo y el efecto de edad que tiene es que si el djmon que está arriba tiene un híbrido o un tenguario le da 2000 más ddp también estoy jugando tres copias de flamenón de bt7 se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 1000 ddp el efecto en play que tiene es que miramos las primeras cuatro cartas del deck no salimos en este caso a la mano un un híbrido un susano mon o un tamer o un takuya más bien dicho y el resto de cartas se va al fondo el deck el único problema en este caso es que con el flamenón buscan solamente una sola carta que ese es el problema la verdad pero la verdad tampoco está mala porque cuando el djmon que está arriba en este caso ha deleteado puedo jugar un takuya desde la mano sin pagar su coste así que en ese aspecto por lo menos lo termina compensando igualmente bastante bien también estoy jugando para terminar en este caso los flamenón son tres copias del flamenón de bt4 se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 2000 ddp el efecto en play que tienes que miramos las primeras tres cartas del deck nos haríamos a la mano un híbrido y un tamer así que perfecta gracias a esta obviamente nos agregamos dos cartas y gracias a éste nos agregamos una pero lo bueno es que tiene heredada para jugar al takuya por eso estoy jugando 3 y 3 la verdad y el resto de cartas se va al fondo del deck pero que quiero jugar 4 y 2 tampoco es problema y depende en este caso de de cada uno en este caso esos son los flamenón que estoy jugando ahora en cuanto a las cartas que obviamente no tienen nada que ver con los híbridos son y como adquisición también son tres copias del ucomón de bt16 se juega por tres y evoluciona por uno de cualquier color y tiene 2000 ddp el efecto que tiene es que en mi turno una vez por turno cuando un día se mueva de debriding al batelaria miro las primeras tres cartas de me dieron un digimon o un tamer a la mano y el resto de cartas se va al fondo del deck y después de eso hago hatch entonces la verdad solamente por subir un monito debriding al batelaria vamos a tener en cierto modo un una búsqueda porque sí así que tampoco está mal obviamente en este caso esta carta también igualmente reemplazando al bocomón en sí pero que solamente por subir un digimon pueda buscar una carta igualmente viene muy muy bien la verdad es obviamente la nueva adquisición de por sí del deck y para finalizar son dos copias de ucomón promo que está en el último profile si me acuerdo no la tenía pero obviamente después la termina agregando y literalmente va bien se juega por tres y evoluciona por cero de cualquier color y tiene 2000 ddp el efecto que tiene es que en mi turno una vez por turno cuando suba un digimon de debriding al batelaria hago hatch y gano una memory así que la verdad en ese aspecto viene muy muy bien con éste buscamos algo un digimon o un tamer y con éste ganamos una memory con los dos obviamente hacemos hatch así que obviamente ambos su común para ciertos de cruceros viene muy muy bien la verdad obviamente para el para el red hybrid para seguir buscando en este caso las piezas viene extremadamente bien de por sí es la única adquisición para lo que viene para bt 16 pero obviamente no está nada nada más la verdad ahora en cuanto a los level 4 son cuatro copias de algún limón de bt 12 que se juega por 6 y evoluciona por dos y tiene 5000 ddp y evoluciona por uno desde un burning greymon en este caso esta carta puede evolucionar desde un takuya pagando 2 de coste el efecto ondulation es que puedo jugar en este caso un flamemont desde la mano suspendido sin pagar su coste igual no es mala alternativa la verdad para poder especialmente bueno sacar provecho literalmente a todos los efectos en play porque los tres tienen efectos en play y el efecto redado que tiene es que cuando el día que está arriba deleteado jugamos un takuya desde la mano sin pagar su coste así que tampoco está mal la verdad estoy jugando igualmente una copia de la gunimon de bt 4 se juega por 5 y evoluciona por 2 y tiene 5000 ddp y en este caso esta carta puede evolucionar desde un tamer como si fuese digimon de nivel 3 porque estoy jugando una gunimon porque hay veces por ejemplo de que evoluciona y evoluciona por ejemplo a eso y si tuviese en este caso el burning greymon aquí me costaría 3 pero literalmente como si no tengo ninguno kunimon tengo este por lo menos y evoluciona por 2 más que eso la verdad pero como digo perfectamente esta carta se puede agregar otro burning greymon que en este caso yo estoy jugando menos copias por si acaso obviamente ya cuando venga bt 17 que ahí viene más support para híbrido obviamente este va a terminar saliendo y obviamente entre el otro gunimon y cosas por el estilo pero de momento en este caso estoy jugando una copia porque no es tan tan necesaria pero como digo hay veces que necesitas evolucionar por 2 así que no para pasar igualmente menos memoria al regal estoy jugando igualmente 3 perdón 4 copias del burning greymon de bt 12 se juega por 6 y evoluciona por 3 y tiene 6000 dp digimon evoluciona por 1 desde una gunimon en este caso esta carta evoluciona por 2 desde un takuya y el efecto que tiene es que cuando digimon evoluciona este digimon gana 2000 más de dp y la heredada es exactamente la misma del flamemón que al digimon que está arriba si es un híbrido o un tenguario le da 2000 más de dp así que obviamente para hacer mucho más destructivo en este caso a lo que es el el emperor y también estoy jugando dos copias de burning greymon de bt 7 se juega por 6 y evoluciona por 3 de un level 3 y por 1 de un level 4 y tiene 6000 dp esta carta puede evolucionar directamente desde un tamer como si fuese digimon de nivel 3 pagando solamente 2 de coste y el efecto que tiene es que cuando diga evoluciona si en el source tiene un híbrido o al takuya delete un digimon oponente de 4000 dp o menos así que en este caso igualmente no está mal para deletear de por sí digimon digimon chiquitos pero como digo si el que no quiera jugar este gunimon perfectamente puede agregar la tercera copia de este burning greymon vale en ese caso no no es problema porque esta carta no es como que moleste mucho porque obviamente no tiene heredada no tiene efecto propio pero más como digo yo lo uso para evolucionar solamente por 2 en caso de la verdad así que estos son los level 4 obviamente que estoy jugando en cuanto a los level 5 son solamente 4 copias del aldamón de bt7 se juega por 8 y evoluciona por 3 y tiene 8000 dp cuando evoluciona si en el source tiene un timer se le reduce su coste de evolución en 2 así que solamente pagaríamos 1 el efecto buen digimon es que si en el source tiene un híbrido este digimon gana 4000 más dp hasta el final del turno y obviamente pegaría con 12000 que igualmente no está mal si tiene eso tendría 2000 más de dp cosas por el estilo y aparte en este caso el efecto heredado que tiene es que si el digimon que está arriba es un híbrido o un ten warrior nuestro oponente en este caso cuando lo chequemos la opción o sea le chequemos la security no se activan las opciones es una especie de a delicate plan así que en este caso la verdad viene bastante bien para pegar en cierto modo sin problema con él con el emperor greymon ahora en cuanto a los boss monsters son cuatro copias de emperor greymon de bt12 se juega por 11 y evoluciona por 3 y tiene 11000 dp tiene check más uno el efecto que tiene es que cuando y evoluciona delete un digimon oponente de 6000 dp o menos pero si en el source tiene un tamer delete un digimon oponente de el mismo o menor dp que esta carta así que por eso en este caso es bastante importante ir ganando un huevo de dp para poder llegar a números como por ejemplo para intentar deletear a war greymon cosas por el estilo la verdad aunque tenga protección lo obligamos a utilizar en este caso sus protecciones para poder activar los efectos y en este caso el condolón de elección que tiene es que puedo jugar un takuya desde el trash o desde la mano sin pagar su coste y obviamente si lo tenemos en el source jugamos prácticamente el mismo takuya siempre así que viene bastante bien me gustaría agregar el el dion espero de blitz pero no le he encontrado este el de blitz pero no le he encontrado cabía la verdad con uno con uno puede venir bastante bien y también estoy jugando ya también para finichear en caso de si llegó a tener obviamente el emperio raymon una copia del omnimon de bt5 que se juega por 15 y evoluciona por 4 de rojo y de azul y tiene 14 mil dp cuando y evoluciona tiene blitz cuando y evoluciona se desuspende el efecto de tienes que en todos los turnos cuando este digimon vaya a ser deleteado subido la mano enviado al fondo al deck puedo trachear su level 6 para prevenirlo por cierto obviamente como yo juego rojo en todos mis decas y en todos mis de rojo van a ver esta carta la verdad igualmente es una carta bastante buena porque obviamente nos permite finichear en caso de que no tengamos híbrido no tengamos tamer pegamos ya acabamos con toda la security evolucionamos al omni y terminamos pegando entonces es otro finisher obviamente para el para el deck así que esos son todos los digimon en este caso que estoy jugando en cuanto a los tamers no es extraño la verdad pero son cuatro copias del takuya de bt12 se juega por 4 el efecto que tiene bueno de security que se va directamente al batalaria al efecto al comienzo de mi turno es que siempre me setea en 3 el efecto de edad que tiene es que el digimon que está arriba le da 2000 más de dp y cuando este digimon chequea la security y tiene 10000 más de dp ganó 2 de memory así que tampoco está mal esas dos memorias porque por lo menos si el digimon llega a tener 10000 de dp nos permite jugar otro híbrido que obviamente con este perfectamente podemos llegar a los 10000 de dp de por sí solito y también estoy jugando obviamente cuatro copias del takuya de bt7 se ha jugado por 3 el efecto que tiene cuando sale de security también se va al batalaria el efecto main que tiene es que mi turno una vez por turno puedo colocar en este caso cinco digimon con híbrido desde el trash al source del tamer para evolucionarlo al emperor greymon ignorando cualquier clase de requerimiento de evolución entonces perfectamente podemos saltar desde el tamer a un level 6 porque sí así que obviamente no está mal y la heredada que tiene es que en mi turno el digimon que está arriba le da 2000 más de dp y si tiene 10.000 de dp o más le da check más uno así que esta carta igualmente nos da mucha mucha agresividad obviamente al mazo este deck que es un es extremadamente agresivo si se dan cuenta porque tenemos mucha chance de ganar check más uno entonces la verdad es buenísimo hay algunos de que en este caso utilizan 3 y 4 y ocupan 12 slots para el louis pero literalmente no yo aquí por lo menos la versión que estoy jugando no lo necesito la verdad así que por eso en este caso estoy jugando sí o sí los 8 takuya ahora cuando venga el takuya de bt 17 no sé qué voy a hacer la verdad porque ni siquiera me sentaba a ver qué puedo hacer en este caso con el con el deck para modificarlo pero bt 17 todavía falta así que no es problema y en cuanto a las opciones es una copia de gaia force de bt 1 se juega por 8 el efecto que tiene main es que deletea un divino oponente y cuando sale de security se le activa el main obviamente para deletear en este caso ojalá de security un cuerpo gordo que nos esté molestando en este caso aunque perfectamente pueden quitarla y agregar la segunda copia de esto una crimson blaze porque obviamente un deck rojo sin crimson blaze no sirve la verdad se juega por 6 el efecto de bt 8 se juega por 6 el efecto que tiene es que se le reduce en este caso en uno su coste por cada día más que tenga el rival y deleteo en este caso todos los dios de 6.000 de dp o menos y nuestro oponente no puede jugar dios por efecto hasta el final de su turno así que obviamente para de morado viene bastante bien y cuando sale de security se le activa el main obviamente no es red hybrid si no tiene esta carta 3 copias de atomic inferno de bt 4 se juega por 1 el efecto main que tiene es que uno de mis digimon o sea uno de mis híbridos más bien dicho le doy 3.000 más ddp y check más 1 y en dado caso de que el digimon se ha bloqueado gano 3 de memory así que la verdad no está nada mal porque podemos obligar en este caso a nuestro rival ya a pegar directamente o a volar a la security rival con un montón de checks o en este caso que podamos ganar 3 de memory y podamos tirar en este caso otro híbrido al campo así que es una carta la verdad buenísima que solamente te cueste uno no está mal y el efecto que tiene de security es que todos mis digimon ganan check más 1 incluyendo los que suba de breeding cuando se evoluciona de un tamer esta carta es muy muy buena cuando sale de security porque hay ocasiones de forma random en que pegas con un flamemón no se muere nunca y pasan los dos checks una cosa extraña la verdad y para finalizar son dos copias de gravity crash de bt1 se juega por cero el efecto men que tiene es que gano 2 de memory y al final de mi turno pierdo 2 de memory es como solamente para intentar finichar porque como el híbrido evolucionan por 2 entonces estas 2 de memory esto solamente sirve como para finichar si el único problema en este caso a diferencia de la hammer spark y del jack right es que esta carta no tiene efecto de security que es el único problema hubiera sido buenísimo que si de security igualmente perdiera o sea ganara 2 de memory pero bueno la hicieron así la verdad bandai le tuvo en este caso miedo al le tuvo en este caso un poco de miedo al éxito la verdad así que amigos en esta es la actualización del del red hybrid obviamente no es mucho porque lo único que se le termina agregando en este caso es la inclusión del de este bucomón pero el bucomón la verdad viene bastante bien porque nos permite buscar buscar cositas cada vez en este caso que vayamos subiendo digimon al al batelaria entonces la verdad se transforma en un buscador constante porque siempre vamos a estar subiendo flamemón o alguna cosa por el estilo entonces es una carta igualmente bastante clave como igual puede llegar a ser en este caso el bucomón promo que nos da esa pequeña memory nos permite volver a hachear para volver a tirar en este caso otro flamemón y total da igual si los flamemón se van estrellando porque van alimentando para que después podamos sacar al emperor y obviamente ganar la le dé ganar la partida así que amigos en este caso esta es la actualización del profile mañana si le voy a traer el deck de phoenix mount para que estén atentos y que sigan apoyando esta clase de vídeos y nos vemos en un próximo episodio hasta luego amigos en un próximo episodio hasta luego amigos en un próximo episodio hasta luego amigos